Si esperas, vas a encontrar un camino mejor Tal vez mañana camine con vos, cambiando lo que no funciona Te estoy encontrando alguna razón, de vez en cuando alguna canción Pero sin embargo no te das cuenta, que todo sigue igual Vas escapando, mismo dolor, no te resistas hasta que pase Pero te hace mal, te hace mal Vas desarmando tu corazón, ya no le pidas que te llame Porque la verdad, te hace mal No dejes lo que podés hacer hoy, mírate bien ¿Dónde estás? Parado en la ignorancia que llevas Ya verás Sentirás la nada Y tendrás tu forma de escapar Vas escapando de un mismo dolor, no te resistas hasta que pase Lo que hace mal, te hace mal Vas desarmando tu corazón, ya no le pidas que te llame Porque la verdad, te hace mal Ya no le pidas que te llame, por favor Y no sos vos Si no estás acá Por favor Dejemos todo atrás 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 Gracias por ver el video